muy buenos días gracias por estar aquí en esta ocasión vamos a empezar un nuevo proyecto que será llenar esta cama de lombriz al aire libre como pueden fijarse esta es una cama en la cual yo he estado colocando la hierba que limpio de este terreno que tengo por aquí también he colocado las plantas del vivero que ya nos sirven que ya se han muerto las he acumulado aquí a partir de esta fecha voy a empezar a colocar ya lo que son los restos del mercado los vegetales frutas vamos ya a dedicarnos de lleno a esta cama al momento voy a limpiar todo y ya les indicaré cómo queda muy bien como pueden mirar ya he limpiado todo así está hasta el momento no sé si les dije pero en esta cama yo he estado acumulando toda la hierba por lo menos por unos cinco meses y como les comenté hace unos dos meses con lo que un pie de cría les puedo comentar que ya ya existe humus por lo menos una capa de unos 8 o 10 centímetros ya está hasta el momento voy a mover para que puedan observar claro que existen muchas muchas ramas muchas hojas muchos palos pero esto ya prácticamente es humus mire bien como es costumbre en este canal siempre que vamos a empezar una una nueva cama o cuando vamos a colocar mucho alimento empezamos colocando una base de cartones así aprovechamos reciclando todos los cartones viejos que tenemos por ahí acumulados también está colocado los cartones donde vienen los huevos como pueden fijarse en este momento si colocaremos ya todos los vegetales sobre los cartones ya les indico cómo queda al final hemos colocado todos los desperdicios que hemos conseguido en el mercado en su mayoría hoy día colocamos sólo vegetales pocas frutas ya que nosotros traemos todo lo que nos regalan del mercado no podemos exigirles más así que para la próxima trataremos de conseguir más frutas está casi una capa de unos 10 centímetros todo este alimento nos durará un mes por lo menos en un mes volveremos a colocar nuevamente el alimento y ya sólo colocaré mucha hojarasca para cubrir todo esto colocaré igual un poco de agua al final y eso sería todo por el día de hoy recuerden si el vídeo fue de su agrado pueden dejar su like suscribirse al canal muchas gracias y hasta la próxima muy buenos días con todos estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz al aire libre ha pasado tres meses desde que empezamos con este proyecto en todo este tiempo hemos estado colocando el alimento cada tres semanas aproximadamente y hasta el momento va así como pueden observar está colocado una capa gruesa de hojarasca incluso está creciendo un poco de vegetales no sé si lo conozcan esta planta me parece que es de alberja o arveja no sé con qué nombre lo conozcan en su país esto me parece que es maíz y por allá está creciendo papas de eso que está ahí esto es el único inconveniente que tenemos cuando nosotros colocamos los vegetales directamente sin compostarlo a veces empieza a crecer así entonces lo que haremos será retirar toda esta capa gruesa de hojarasca y observaremos cómo están nuestras lombrices luego procederemos a colocar el alimento ya les indico cómo nos queda bien he retirado toda la hojarasca que cubría nuestra cama de lombriz y como se pueden fijar ya tenemos una capa gruesa de humus calculo que aproximadamente estará entre 15 a 20 centímetros introduciré la mano para observar cómo está el humus y las lombrices pero se pueden enfocar bien miren así es como está miren las lombrices igual está muchas ramas muchos palos ya que como les comenté anteriormente en este lugar colocábamos todos los desperdicios de las plantas que no servían y como lo dije anteriormente en este lugar nosotros prácticamente compostábamos toda la mala hierba que cortábamos todas las plantas que no servían eso lo hacíamos por varios meses así que un día coloqué un pie de cría de 5000 hombrices aproximadamente desde esa fecha está así y nosotros empezamos a colocar los vegetales y frutas desde hace tres meses y como les comenté aproximadamente está una capa de 15 a 20 centímetros calculo que en unos dos meses más ya podremos cosechar el humus de esta cama colocaré todo lo que conseguimos hoy día vegetales y frutas ya les indico cómo queda hemos colocado todo lo que conseguimos en el mercado está de todo como pueden fijarse está frutas vegetales hortalizas lo único que siempre retiramos son los plásticos ahí está el costal está pendiente colocar la hojarasca para cubrir todos nuestros vegetales espero que este alimento nos dure por unas tres semanas después de eso colocaremos nuevamente el alimento recuerden si tienen alguna pregunta pueden dejarla la sección de comentarios eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta la próxima muy buenos días con todos estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz al aire libre ha pasado cinco meses desde que empezamos a colocar los vegetales y las frutas en esta cama en total me parece que vamos unos 7 u 8 meses desde que colocamos las lombrices en este lugar en estos días ha estado lloviendo mucho por este sector es por eso que pueden observar mucha hierba a los alrededores y como ustedes saben nosotros colocamos únicamente vegetales y frutas sin compostar es por ese motivo que pueden observar muchas plantas que están creciendo en su mayoría lo que está creciendo son papas a nosotros en un lugar nos regalan la cáscara de las papas y los colocamos directamente así y lo increíble es que de las cáscaras empiezan a crecer las papas les voy a indicar miren todas todas estas cáscaras esta es la cáscara de la papa y empieza a crecer y todo está así solo de las cáscaras empiezan a crecer las papas esa es la única desventaja se podría decir de colocar alimento fresco sin compostar entonces lo que haré en este momento será remover toda la hojarasca para indicarles cuánto humus logramos recolectar en todo este tiempo también removeré todas las plantas de papas ya les indico cómo está he retirado toda la hojarasca que cubría nuestra cama también removí todas las plantas de papas que estaba como pueden fijarse ha quedado así una superficie uniforme estuve haciendo un pequeño agujero para tratar de ver cuánto humus logramos recolectar y aproximadamente está una capa de 20 centímetros todo este humus logramos recolectar en cinco meses que hemos estado colocando vegetales y frutas y anterior a eso estuvimos aquí acumulando por cinco meses todo lo que es las hierbas las plantas que no servían así que en total estaríamos unos 10 meses en esta cama lo que haré a partir de esta fecha es empezar con el proceso para separar las lombrices del humus como es costumbre nosotros utilizaremos el método del trampeo colocaremos una malla a todo lo largo de la cama y sobre esta malla empezaremos a poner todo el alimento todo ese proceso de separar las lombrices del humus estará en un nuevo vídeo recuerden si tienen alguna pregunta acerca de este tema pueden dejarla en la sección de comentarios la responderé con mucho gusto y si ustedes desean hacer lo mismo toda la hierba que limpian de su jardín pueden acumularlo por unos 34 meses luego colocar sobre todo eso un pie de cría y desde esa fecha empezarán a producir humus eso sería todo por este vídeo muchas gracias y hasta la próxima